... Hola, buenos días compañeros y compañeras, compañeres. Una gran alegría ver a la comunidad universitaria organizada defendiendo la universidad pública. Rápidamente contarles un poco por qué estamos acá. Nuestra paritaria venció el 28 de febrero desde entonces estamos peleando por que la misma por lo menos funcione. Solamente tuvimos tres reuniones, en la primera de ellas a principios de febrero solo nos dijeron hola, ¿cómo están? Luego, 15 días después, nos hicieron una propuesta del 15%. En ese momento todavía pensábamos que la inflación iba a ser superior al 20-22 y esa propuesta nos pareció sumamente insatisfactoria. Aparte era en cuatro cuotas. La última de esas cuotas, que era de casi el 30% del aumento, el 5% a cobrar en enero. Si no hay presupuesto, la universidad se agita. La defenderemos laica, pública y gratuita. Hoy, 7 de agosto, estamos en el ingreso de la Universidad Nacional de Cuyo en el marco de la semana de paro de las federaciones universitarias docentes reclamando por salario. Pero esta asamblea tiene una característica fundamental en el día de la fecha ya que es una asamblea en la que nos hemos reunido todos los claustros. Claustro docente, claustro estudiantil, no docente y por supuesto el claustro de graduados. Se está poniendo en debate la universidad que queremos. Esa es nuestra fundamental, o por lo menos, nuestra primordial, nuestro primordial reclamo, pero más, o defensa, pero más allá de eso, también está el tema de nuestros salarios con una paritaria congelada en mayo, con salarios congelados a noviembre. Estamos exigiendo que se nos convoque a paritaria que queremos un 30% de aumento salarial. Así que es importantísimo el día de hoy en esta asamblea interclaustro donde podemos poner de manifiesto cuáles son las necesidades de cada uno de ellos y en conjunto poder salir a luchar en unidad. Si a la educación se le recorta el presupuesto Ya va a enseñar, investigar y encima de eso No hay becas de alumnos ni obras para infraestructura Ni mantenimiento ni servicios, qué locura Presupuesto que este 2018 ya está ajustado con una inflación de 30%, 3.000 millones de pesos recortados y las noticias son que el presupuesto del 2019 no va a tener un peso más que el del 2018. El recorte y el ajuste en las universidades va a ser drástico Creemos que el objetivo es ir desprestigiando a la universidad ir vaciándolo a partir de su presupuesto con esta idea del elitismo y de que la universidad sea para unos pocos el arancelamiento y creo que el objetivo de ir disminuyendo de ir recortando el salario va en ese sentido. Desde hace muchos años los centros de estudiantes de los colegios secundarios no cumplían un rol tan protagónico como el que ha sido este año que la verdad nos han acompañado y se han manifestado a través de distintos comunicados en apoyo a la lucha docente pero además han sabido ver y mirar un poquito más allá y se han dado cuenta que lo importante y lo fundamental es que a partir de nuestra lucha docente lo que profundamente estamos defendiendo es la universidad y en ese sentido es que en conjunto salimos en unidad a luchar hoy. Nosotros en realidad hicimos una asamblea empezamos el diálogo con FAYUN y a partir de esa asamblea de los delegados fuimos redactando un comunicado y fuimos con el centro de estudiantes diagramando otros programas de lucha como por ejemplo la pintada que hicimos el sábado bueno, de ayer pegar los carteles que varios lo han visto. Queremos una educación laica gratuita, científica y de calidad y para lograr eso también tiene que haber profesores y no docentes con buenos salarios es principal, es la base y también bueno otras luchas como por ejemplo el boleto educativo que hoy también nos llamó entonces bueno, eso acompañar a los docentes y la unidad como decía recién de todos los centros de estudiantes principalmente y después bueno con el resto de los claustros de la universidad para defender realmente una universidad que está en peligro y una universidad y la universidad pública realmente que está en peligro. El pueblo quiere ser libre quiere crecer con dignidad hoy todos unidos defendamos la universidad y la universidad y la universidad y la universidad y la universidad exige